Hola, buen día a todos. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero plantear una pregunta que responderemos juntos. ¿Es realmente rentable McDonald's? Mantén esa pregunta en mente mientras disfrutas del gameplay de Minecraft que acompaña este video. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra exploración. Hoy, vamos a hablar nuevamente de McDonald's. Pero no te preocupes, no es para criticar sus menús o promociones. Vamos a explorar la historia de esta cadena y descubrir por qué es más una empresa de bienes raíces que de comida rápida. Y sí, aunque suene increíble, hay mucho más detrás de esas famosas cajitas felices. Así que acompáñame en este viaje culinario y financiero. Todo comenzó en 1940, cuando los hermanos McDonald's abrieron su primer restaurante. Con el paso de los años, se convirtieron en pioneros del sistema de servicio rápido, revolucionando la forma en que el mundo ve la comida rápida. Pero, ¿sabías que el verdadero cambio vino cuando Ray Kroc, un vendedor de batidoras, se unió a la compañía y ayudó a expandir el modelo de franquicias? Fue entonces cuando McDonald's comenzó a florecer como nunca antes. Su visión de un restaurante en cada esquina se convirtió en una realidad palpable, y con cada nueva apertura, la marca se hacía más fuerte. A medida que McDonald's crecía, también lo hacía su estrategia de negocios. No solo vendían hamburguesas, sino que también comenzaron a invertir en propiedades inmobiliarias, una decisión que definiría su futuro financiero. Cada nuevo restaurante significaba una nueva pieza de tierra bajo su control, y con cada franquicia, un flujo constante de ingresos por alquiler. Esta estrategia no solo era innovadora, sino que también era increíblemente inteligente desde el punto de vista financiero. Aquí está el cuid de la cuestión. McDonald's no gana la mayoría de sus ingresos de la comida, sino del alquiler de sus propiedades a los franquiciados. Esto les ha permitido generar ingresos estables y ser menos vulnerables a las fluctuaciones del mercado de alimentos. Es más, este modelo les ha dado una ventaja enorme sobre sus competidores, asegurando su dominio en la industria. La genialidad de este modelo radica en su capacidad para asegurar una fuente de ingresos continua, independientemente de las ventas diarias de hamburguesas y papas fritas. Este análisis está inspirado en el trabajo de un creador excepcional, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Él profundiza aún más en este tema y te invito a que lo visites para ampliar tu perspectiva. Su contenido es informativo y muy bien investigado, y estoy seguro de que te proporcionará una comprensión más profunda de cómo funciona realmente McDonald's. Es importante reflexionar sobre el modelo de McDonald's. ¿Es ético priorizar los bienes raíces sobre la calidad de la comida? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad y sus valores? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la nutrición y la salud por la conveniencia y la rentabilidad? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos. Y mientras reflexionamos, también debemos considerar nuestro propio papel como consumidores en este sistema global. Volviendo a nuestra pregunta inicial. ¿Es rentable McDonald's? La respuesta es un rotundo sí. Su modelo de negocio basado en bienes raíces les ha proporcionado una rentabilidad que va más allá de la venta de comida rápida. Han creado un imperio financiero que trasciende el concepto tradicional de una cadena de restaurantes. Y con eso, cerramos nuestro video de hoy. Espero que te haya entretenido y, sobre todo, informado. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima, constructores y pensadores.